En Centroamérica se celebran 194 años de su independencia de la corona española que se consolidó el 15 de septiembre de 1821. El fervor patrio en Guatemala comienza a verse en las calles y avenidas de los 22 departamentos del país donde niños, niñas, adolescentes y adultos hacen evidente el amor a la patria con actividades como el encendido de antorchas, desfiles escolares, música y actos oficiales en distintas instituciones. La antorcha representa el recorrido que realizaron caballeros por la región centroamericana para divulgar la noticia de la separación de España. De acuerdo con la historia, la primera antorcha salió del monumento a los próceres ubicado en el obelisco Zona 10 Capitalina en 1959 y fue nombrada como Carrera de la Antorcha de la Independencia. El 9 de septiembre de 1964, la primera caravana partió de Guatemala hacia Costa Rica. El esfuerzo de ese entonces se convirtió en una tradición que se mantiene viva y tiene un alto significado cívico entre quienes participan activamente en las movilizaciones y espectadores que al paso de las antorchas se unen, observan y aplauden a quienes las transportan. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.